¿Cuánto pueden decir amén? Gloria al Señor Alca Dios de las nubes y llévale a la fábrica donde trabaja Y quita Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón Saca Dios de los templos donde encerraron hace tantos años Déjalo libre en la plaza y también en el mercado del pueblo Porque Dios no es un Dios muerto si pensáis que Él está muerto Equivocados, equivocados estáis porque Dios no es un Dios muerto Si pensáis que Él está muerto Equivocad, equivocad, equivocados estáis Cristo vive, aleluya Ayer hablé con Él y le noté un tanto triste Hoy me dijo que estaba solo, 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 solo Porque hay muchos hombres que se reúnen en su nombre Pero no le dejan entrar a Él Porque hay muchos hombres que hablan en su nombre Pero no le dejan hablar a Él ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Santo es su nombre! ¡Bendito sea su nombre! ¡Bendito sea su nombre! ¡Bendito sea su nombre! Baja Dios de las nubes y llévale a la fábrica donde trabaja Y quita Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón Saca Dios de los templos donde encerraron hace tantos años Déjalo libre en las plazas y también en el mercado del pueblo Porque Dios no es un Dios muerto Si pensáis que Él está muerto Equivocados, equivocados, equivocados estáis Porque Dios no es un Dios muerto Si pensáis que Él está muerto Equivocados, 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 equivocados estáis Porque Dios no es un Dios muerto Si pensáis que Él está muerto Equivocados, equivocados, equivocados estáis ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Amén!